Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio constituye un problema de salud pública muy importante que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas en el mundo y se traduce en cerca de un millón de víctimas al año. Actualmente es una de las tres principales causas de muerte en el mundo entre jóvenes y adultos de 15 a 34 años y entre adultos mayores de 60 años. Por cada suicidio cometido, se lleva a cabo otros 20 intentos que terminan con graves lesiones, como hospitalizaciones y secuelas emocionales, tanto para el potencial suicida como para la familia y su entorno cercano. Hacer visible una tragedia social como el suicidio es una oportunidad para pasar de un tema tabú a la necesidad de romper el silencio y hablar públicamente del tema para prevenirlo.